¡Vamos allá! ¡La música bajita! ¿En serio? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pedaleo redondo! ¡Aguanta! ¡Ese diente de Sierra me traigo hoy! ¡Ahí estamos! ¡Pedaleo redondo! ¡Perfecto ciclistas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Arrancamos! ¡Vamos! Oye, ponte el pulsómetro, ponte en marcha, que lo que te traigo hoy seguro que te interesa una sesión como la de... ¡Guau! ¡Espectacular! Con musicón de verdad, musicón del bueno. ¡Quita la cara, quítalo todo! ¡Pura vida desde Costa Rica! Ahí estamos Ana Ruth Jiménez, amiga desde Costa Rica. ¡Ahí! ¡Solo pedaleo, eh! ¡Con alegría, con alegría! ¡Que es domingo! ¡Quita la carga, quítalo todo! ¡Vuélvete crazy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo pedaleo, pedaleo redondo! ¡25 minutos! Tienes una cita aquí conmigo y tienes la clase entera en el coastricling.com en Vimeo y, como no, como siempre en YouTube. ¡Ahí la tienes siempre! ¡Vamos ciclistas! ¡Perfecto! ¡Ahí estamos Celia Rodríguez desde Granada, desde Costa Rica! ¡Desde donde entrenas hoy! Lo he dicho, aprovecha la public para dejar comentarios, eh. Si no lo has hecho, pues aprovecha, aprovecha. Aprovecha la public. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Y si no te has suscrito al canal, no esperes más. Suscríbete, que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. ¡Si te suscribes! ¡Cuanto más seamos, mejor! ¡Ahí, perfecto! ¡Ese equipo, equipazo de hoy de YouTube! ¡Gente quemando, gente quemando! ¡Quemándolo todo! ¡Wow! ¡Y estaba Reven, eh! ¡Estaba Reven, de verdad! ¡Te lo digo! ¡Reven, Reven! Pero me ha dicho Celia, oye, ¿va o qué? ¿Entrenamos o qué? Celia, esto es por ti, eh. Sí, sí, y por Ana Ruth. ¿Qué me habéis dicho? ¿Va o qué? Hay que entrenar, hay que entrenar todos los días. Todos. ¡Vamos! ¡Claro que si no entrenamos, luego nos veremos más! ¡He estado a punto, he estado a punto de rajarme, eh! 12 y 40, desde Costa Rica, desde Costa de Marfil también, ¿no? Marfil será una hora menos. ¡Ahí, vamos! ¡Juntos! Sí, sí, gracias a vosotras por animarme. Hay que quemar los turrones antes de comerlos. Hay que quemar el turrón antes de comerlo, eh. Sincronízate, pedaleo redondo, velocidad máxima, 100 RPM en el club. Hay que quemar esos turroncitos. Oye, si no lo has hecho, ¿desde dónde entrenas hoy? Ponlo en el chat, ponlo en el chat, que lo veamos. ¡Quiero veros! Oye, si luego subís historia, compartidla en Instagram. Etiquetarme, etiquetarme. A ver, que a veces se os olvida. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Rodillas al pecho, pedaleo redondo. Juntitos, together. ¡Allá vamos! Relaja los hombros. ¡Y lo tienes! Últimos segundos. ¡Aguanta emoción, eh! ¡Ciclistas! Los domingos son más domingos. ¡Ahí estamos! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué equipazo tenemos en YouTube! Pedaleo redondo calentando es muy importante. Pues lo más importante del día, calentar las piernas. Antes de empezar el entrenamiento. ¡Sincronízate! ¡Perfecto! Y no te pido más, eh. Ya ves que no te pido más. Solo calentando motores. Domingos y tus clases no son domingos. ¡Ahí estamos! ¡Vamos al lío, vamos al lío! ¡Ciclistas! ¡Juntos! Oye, ¿y la semana que viene? ¡Halloween! El domingo que viene celebramos Halloween aquí, aquí, aquí en YouTube. ¡Que no te lo pierdas! ¡Se siente terroríficamente! ¡De miedo! ¡Como dice Mr. Beast! ¡Perfecto! Solo pedaleo, solo calentamos. No tengas prisa por trabajar más duro que lo vas a hacer, ¿eh? ¡Lo vamos a hacer! ¡Te lo prometo! ¡Te prometo! ¡Que vamos a trabajar duro! Solo pedaleo. 100 RPM. ¡Vamos! ¡Ya va llegando el fresquito, ¿eh? Por lo menos aquí, aquí ya va llegando fresquito. No sé, en vuestros países. Aquí ya hace rasca. ¡Vamos! Últimos segundos. Coge el ritmo, atenúa y arriba. Primera toma de contacto, ¿eh? ¡Perfecto! Primera toma de contacto. Esto es el buff. ¡Uff! El subidón. Subidón de golpe. 7 segundos. Ahí lo tienes. Muévete. 1, 2. Siéntate rápido. Es el subidón, ¿eh? Agarre manos. Tú vayas a hacernos hoy el truco. Ahí es. Ahí estamos. Te pilla de repente, ¿eh? Si coges el ritmo, te lo marco más. Atenúas el ritmo. Lo he acelerado un poquitín. Me he de 62, 68 RPM. Marca mi bici. Juntos. Sube. Eso es. ¡Perfecto! Esto es un himno, ¿eh? Esto es un himno. Michael Jackson. Desde arriba. Aguanta la emoción. Baja el cuerpo. Sube. 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 Baja el cuerpo. Sube. ¡Guau! Atrás. Sube. Sube. Atrás. Sube. Atrás. Sube. Atrás. Sube Atrás Sube Atrás Sube con bajado, un poquito me sobra Atrás Sube Atrás Sube Siéntate Coge este ritmo, agarre de manos Desde aquí Como me noto las piernas hoy Como me noto las piernas Que hoy he hecho piernas en el gimnasio Por eso me las noto Vamos Sí Sígueme Wow 20 seconds Empezamos esos intervalos mágicos Seriente de sierra Magic sautus Magic sautus, le voy a poner a esta clase Desde ahí Prepárate Prepárate Cuatro Tres Dos Uno Sube Flexiona Ahí lo tienes Y seguro que estás cantando por dentro Esto es un himno Mira, mira, mira Cuarenta segundos Cuarenta segundos Exacto Te la he echado más de mil veces Pero esta Es mi versión favorita Sígueme Perfecto Veinte segundos Ahí lo tienes Muévete Cuatro Tres Dos Siéndate Sube Sube Siéndate Sube 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 Así de fácil Sube Sube Uno y unos Guau Guau Yo lo estaba guardando Para ahora Sube 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 Madre mía Esto ya pica Dale Dale 50 segundos Cara La media Exacto Cuarenta segundos Más rápido Apretando el core Apretando el bracito Vamos Uno y uno Lo más difícil es Levantarse una vez Que te sientas Pero sal de tu zona De confort Sal de tu zona De confort Guau Diez segundos Esto no lo hacen Los ciclistas Pero nosotros Sí Porque podemos Muy bien Siéntate Y arriba Agarre manos Últimos Segundos Desde aquí Empezamos Esos intervalos Ya sin miedo Sin dudas 30 segundos Shakira Shakira Desde Colombia Cambia Tu agarre Cambia Manitas Peleando Conmigo Vamos Últimos Segundos Ya veo El draguito Ya veo El draguito Primer draguito 5 4 3 2 Siéndate Veo un draguito Aprovecha la puli Para beber agua Y conmigo Y conmigo Y conmigo Desde ahí Vuelve al camino Intervalos Juntos 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 5 montañas Sube la carga Si puedes Sube la carga Si puedes Si que puedes Está todo aquí Aquí también Pero es más de aquí Que de aquí Juntos Sube Primera montaña De verdad El intervalo 5 montañas 5 esfuerzos Juntos 50 segundos Perfecto Perfecto Y lo tienes 30 segundos No te rindas ahora No te rindas ahora Ríndete luego Vamos 10 segundos Eso es un ritmo Ya lo tienes Siéndate Coge aire Y si algo sale bien Repítelo siempre Guau ¿Qué pasa hoy equipo? Estamos dormidos Sí, sí Lo que dice Celia Luego vienen los turrones Hay que quemarlos antes Tú y yo juntos Aquí peleando duro 10 segundos Prepara piernas Agarre manos Agarre manos 4 3 2 Sube Así de fácil 4 montañas En el grid de hoy Y lo he dicho Si quieres hacerla entera La tienes en 5ahstriking.com En mineo Y también en youtube Si te suscribes al canal Por 3 eurillos Creo que vale Pero está por ahí 3 4 eurillos Desde ahí 20 segundos Pero si lo quieres Sin publir Lo tienes 5ahstriking.com Con muchas más sesiones Hay mucha más gente Te lo dejo en la descripción Vamos 7 segundos Siéntate rápido Coge carrerilla Sube la carga Si puedes Sobre todo Más tensión 120 130 vatios Si puedes Lo digo yo Wow Apretando la pierna Contra el pedal Estamos en directo 20 segundos Vamos a por esa Tercera montaña Del camino Juntos Juntos Muy poco Y tienes todas las clases Para hacerlas cuando quieras Ahí estamos Ana Ruth Claro que sí Amiga Mil gracias Por tu apoyo Sube Perfecto 30 segundos Desde ahí Desde ahí Creo que te digo Cuando menos Pero espera Cerramos el bloque Acabamos este bloque Vamos 13 segundos Eso es Dale Siéntate rápido Buen trabajo Desde aquí No tengas prisa Por trabajar más duro Vamos a hacerlo 16 minutos En mi marcador Agarre manos Ya empiezas a notarlas El sudor por la frente Ya empiezas a notarlo Yo por eso Siempre llevo gorra Ahí estamos Borra, turbante Lo que sea Un día me tengo que poner Un turbante A ver cómo me queda Sí Ahora el domingo que viene Agarre manos 5 4 3 2 Sube Wow Turbante Eso va así Vamos Más rápido 70 RPM Esto ya cuesta Esto ya cuesta 2 para el draguito Cerrando el bloque Golpea conmigo Perfecto Perfecto Vamos Solo ciclismo Solo ciclismo Indoor Lo tenemos 30 segundos Lo que no hagas ahora Lo que no hagas ahora No lo harás nunca Así que Tú mismo Tú misma Es el pedaleo 10 segundos 10 segundos Perfecto 4 3 2 Siéntate Agarre manos Y juntos Con todo el cuerpo Última subida Última subida Coge el ritmo Vamos Eso es Esto ya me cuesta Esto ya me cuesta hasta a mí Llevo carga Llevo carga 120 130 vatios Unas 2 a 3 vueltas De ruedas 4 como mucho Esto ya pica 5 4 3 2 1 Sube Siéntate Ya no me acordaba Agarre manos Aprimita piernas Me venía arriba Me venía arriba Agarre espinas Prepara tus piernas Que lista vete amiga Las sesiones estarán en el canal Pero si la quieres hacer entera Sin tumbling La tienes en Coastraining.com Ahí la tienes entera Aquí estarán Los 25 primeros minutos Conmigo Sube Ahora sí 30 segundos Eso es Vamos Dale Y es que dan ganas de irse De fiesta Muévete Últimos seconds Ciclistas Esto es fuerza el que marca el camino Siéntate Esto es fuerza el que marca el camino Es fuerza el que marca el camino No yo Vamos Agarre espinas Un Dos Prepara piernas Más explosivo Cuatro minutos Para el final Sincronízate Desde ahí Desde ahí Máximo esfuerzo Máxima recompensa Esto es así Esto es así No te voy a engañar Es así Siempre Prepara piernas Y conmigo Apretando el core Como los ciclistas De verdad Aguanta Vamos Vamos Perfecto ciclistas Juntos Juntos Kilocalorías Menos Luego te lo comparto Luego te lo comparto En Instagram Arroba Throtting Experience Vamos Es importante Es importante Desde aquí Hay gente que me dice Pero es que La escalada sentado No me gusta Es muy aburrida Pero es importante Que lo hagas con carga Si lo haces sin carga Es muy aburrida Pero con carga Cuesta Y mona más Y si te puedes Ir poniendo Cada vez un poquito más Es una sensación Incomparable Te lo digo de verdad Vamos Te vas poniendo Un poquito más Cada vez Un poquito más Y la sensación Es única De verdad Vamos 23 minutos En mi marcador oficial En el hit De hoy Apretando dientes Ahí estamos ¿Cuál es tu frase Favorita de Throtting? Escríbelo en un comentario Luego O en la public Vamos equipo Ahí estamos Últimos seconds Estirando Vistió tibiales Hamstring Has venido a sudar Yo también Siete segundos Nos vamos arriba enseguida Prepárate Juntos Sube Eso es Perfecto Muévete 20 segundos Lo dicho ciclistas Son las nueve de la noche Las ocho En Canarias En Londres En Ciudad del Cabo Vamos Lo tienes Cuatro Tres 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 Uno Siéndate Coge aire Coge aire Coge aire Y vuelve el diente de sierra Chicas Chicos Me sale fatal Os dejo aquí Nos vemos el domingo que viene Con la mejor clase de spinning del mundo De Halloween Vamos a terminar Esos dientes de sierra Con ese sautuz Que tanto nos gusta Desde ahí Prepárate Aprieta los músculos Aprieta el glúteo Y aprieta el abdomen Que enseguida nos vamos arriba Mira, mira, mira Lo tienes ahí Este es el camino Este es el camino This is the way Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sube Cuatro Perfecto Peleando conmigo Mueve Más Exacto Wow Perfecto Ciclistas Lo que no hagas ahora No lo harás nunca Así que Entrena conmigo Quince segundos Wow Estás en el top Estás en el top Y subiendo Siéndate Buen trabajo Agarre de manos Desde aquí Es tu esfuerzo Es tu esfuerzo El que marca el camino Y no al revés 120 130 vatios Si puedes Más Más Pero si no Con esas dos Tres Cuatro vueltas Vas bien Prepárate Diez Segundos Postura De ciclistas Desde aquí Tres Dos Uno Sube Eso es Y lo tienes Y lo tienes 70 RPM En el hip Es el sautuce Es el diente de sierra Ahí estamos 20 segundos 20 segundos Muévete Apretando tus piernas Vamos Cuatro Tres Dos Siéndate rápido Agarre manos Es que cuesta 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 el camino De hoy Ritmos contundentes Ritmos Musicalmente Extremos 20 segundos Ritmo Ritmo de Pan Pum Pan Pum 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 Es tu momento De entrenar ¿Eh? Conmigo Con ellos Con quien quieras Vamos 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 Un minuto Y esto se acelera más ¿Eh? 70 71 RPM Hasta el infinito Y más allá Eso es Sí Perfecto Te digo una cosa Hazlo o no lo hagas Pero no lo intentes Conmigo Con menos carga Si hace falta Pero hazlo arriba Vamos 20 segundos Sígueme Desde ahí Desde arriba Andar de ciclistas 10 segundos Prepárate 5 4 3 2 Siéndote Agar de manos Último esfuerzo Antes del traguito ¿Eh? Ya lo veo Ya lo veo Baja el cuerpo Juntos Wow Eso es Apretando piernas 30 segundos Dale Máximo esfuerzo Juntos Wow Sígueme Sé que estás cansado Sé que estás cansada Pero no queda nada Te lo prometo 5 4 3 2 Sube Sentado Sube la carga Vamos 140 140 Vatios Comigo Sube 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 Sacando pierna Saca pierna Ahora sí Piernas de acero Piernas de acero Tienes de acero Vamos equipo 30 seconds Muévete Y ahora sí 308 Kilocalorías menos Eso es En el último esfuerzo 15 segundos Ya veo el draguito Ya veo el draguito Muy bien 7 6 5 Aguanta Cambia tu agarre Cambia manitas Desde ahí Apriétalo todo Es el último esfuerzo Vamos Perfecto 7 segundos Siéntate Pega un draguito Wow Quita carga Es demasiado esto Último bloque Ya has llegado hasta aquí Seguro que lo aguantas Al final apoteósito Vamos Carga media Vuelve al camino Sube la carga Agarre manos Agarre manos Como pica esto 20 segundos Ya no me acordaba Del spinning El ciclismo Indoor Es lo que tiene Lo bueno es que no pinchan nunca Como con la bici Cuando sales con la bici A mí me pasó el otro día Juntos Prepárate 4 3 2 1 Sube Agarre manos Desde aquí Bienvenida arriba 70 RPM Vamos Acelera tu cora Acelera tu cora Eso es 10 segundos Prepara piernas Aguanta Siéntate Está calculado Agarre manos Juntos Sin nada Apoteósito Con esto Nos vamos Cuando menos Te lo esperas Se acaba Nos queda Muy poquito Prepara piernas 50 segundos Wow Vamos Perfecto Ciclistas Posición de ciclista Apretando el core Cadena enroscada Peda Lío redondo 68 RPM Esmarca mi bici Un poquito más Ahí lo tienes 20 segundos Aguanta Seguro que te suena Vamos 5 4 3 Ahí estamos Sube G Way Eso es Menudos de mazo Que te dan ganas De bailar De la bici Pues hazlo Ha habido un pequeño fallo Me quedo sin batería En el iPod Se me están Se me están Se me están quedando viejos Estos iPods Ahí lo tienes Ya es que de repente digo Coño No se oye Muévete 40 segundos 40 segundos Está cargado a tope Ya le Voy a tener que comprar unos nuevos Dale Más 68 RPM Marca mi bici Ahí lo tienes Dale Sal de tu zona de confort Sal de tu zona de confort 7 6 5 Siéndate Wow Perfecto Perfecto Pues sí, sí, sí Voy a tener que comprar unos iPods nuevos Que estos ya están para el arrastre Agarre manos Último esfuerzo Última subida Con esto nos vamos Confío en ti I trust in you Vamos Y lista No es un descanso Es El sentado de pie El sentado Escalada sentado antes del final Apoteósico 90 segundos Prepara piernas Juntos Conmigo Mira, mira Teniendo dientes Juntos Es tu momento de entrenar Es tu momento único Vamos allá Un minuto Aprieta piernas Dale Conmigo Y si estás pensando lo mismo que yo Es un momento Sube la carga Vamos Sin miedo 120 130 Vatios Apretando pierna contra pedal Apretando las piernas contra el pedal Eso es Piernas de oro Piernas de acero Juntos Wow 20 segundos No te lo pido yo Es la última subida The last one Subida hasta el summit Hasta la cima Agarre manos Mira lo que viene 5 4 3 2 1 Sube Y ahí lo tienes Apoteósico Final Conmigo Muévete Vámonos 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 Escapas conmigo 70 RPM Subiendo RPM Subiendo velocidad Vamos ciclistas Vamos Vamos Angletas Dale Sígueme Eso es Final Apoteósico Ya lo veo Ahí está Ahí está Vamos Wow Llevo carga Llevo carga 130 vatios 140 Con la ultra velocidad Con esto nos vamos Ball play Wow Canta conmigo Sí Tienes ganas de sacar el móvil Para hacer así Ahí lo tienes Ahora sí 50 seconds Baja el cuerpo Paradise Paradise Nos vamos Vamos Paradise 20 segundos Apoteósico Final Vamos Hasta el final Hasta el summit 7 segundos Siéndate Buen trabajo Equipo Quita carga Quítalo todo Lo dejamos ahí Con call play Qué bonito Quita carga Coge aire Estira un ladito Lo has hecho muy bien Son esos momentos Que pasamos juntos Cambiamos Relaja el brazo contrario Y con las dos Hacia adelante Tira un lado Paralelo al suelo Paralelo al floor Y cambias Perfecto Tira detrás Sigue Pedalelo Cambiamos Muy bien Estiramos arriba Saca tu pierna derecha Sube tu pierna derecha Arriba Baja el cuerpo Estira Intenta tocar la puntita Del pie Y si no llegas Hasta donde puedas Baja el cuadrice Palmaditas al gemelo Estiro de dash Derecha Apoyada en el sillín Estira lo más recto que puedas Y cambiamos Baja el cuerpo Sube La pierna Estira 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 Suelta el aire Bajamos cuadrice Palmaditas al gemelo Y estiro detrás Izquierda Apoyada En el sillín Vale, me caigo Es el perfil bueno Dicen es el derecho Vamos de facito abajo Suelta cala Suelta zapatillas Coge aire Equipo nos vemos El próximo Entrene Entrena mucho Que si no nos veremos más Adiós ciclistas Adiós ciclistas Gracias.